Isabelita, ponte a servir y lo que ganes, dámelo a mí. Para tabaco, para papel, para cerillas, para encender. Muy buenas, amigas, amigos y familias. Preparándonos ya para el carnaval. Mañana, jueves, gordo. Tengo esta máscara hace muchísimos años. José Mario Tempranillo me la trajo de Venecia y le tengo muchísimo cariño. Muchísimo cariño. Me lavo las manos y arrancamos. Bueno, hoy viene mi hermana Eva también y yo me voy a marcar un conejo, pero con trigo. Sí, con trigo, porque al cereal hay que darle, no solamente de arroz vive el hombre. Y para algunos será una receta conocida, porque normalmente en la caza se suele cocinar bastante con trigo en algunas zonas en España. Pero para otros muchos será un desconocido. Pero, sin embargo, descubriremos un plato nuevo, sin ninguna duda. Vais a ver qué rico, qué fácil y qué suculento es este conejo con trigo. Y luego Eva con un pedazo de postre que no os vais a olvidar. Un día más en nuestro rincón, en la cocina. Excelente sitio, ¿eh? ¿Verdad que sí? Venga, mirad. Aquí tengo el trigo, ¿veis? El trigo se compra así, ¿eh? Se compra y barato. Es barato. Lo tengo a remojo como otras legumbres, como si fueran garbanzos o alubias desde la víspera. A remojo. Aquí tengo un conejo troceado. Y luego tengo unas verduras. Ajos, zanahoria, tomate, cebolla, pimiento, pimentón y hoja de laurel. Los ingredientes, ¿veis? Que son sencillísimos. El trigo tiene gluten. Por lo tanto, pues los que tendréis que evitar el gluten, pues podéis sustituirlo con un arroz. Yo os recomendaría hacer en este caso con un arroz integral, como está esto, con su piel. Porque así mantiene todos sus nutrientes, ¿eh? Entonces, lo primero que vamos a hacer, porque aquí se va a cocinar antes el conejo que el trigo. El trigo tarda en cocinarse 40-45 minutos, hasta 50, en una cazuela normal. El conejo se va a hacer antes. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es dorar primero el conejo y lo sacamos. Y luego marcamos las verduras. Y luego ya le añadimos, cuando las verduras estén pochadas, el trigo. Y a los 20 minutos que esté el trigo cocinándose, le añadiremos el conejo que hemos dorado. Y es que esta cazuela se hace sola. Se hace sola. 4 o 5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra en una cazuela. Va, arrancamos. Esto es una fiesta. Veréis qué cazuela nos va a salir de aquí. El conejo, una carne deliciosa, blanca, muy poco grasa. Muy poco, casi nada grasa, ¿eh? El conejo. Se cocina muy fácil. Es muy fácil de comer. Para los niños, para la gente mayor, una carne tierna. Sin ningún problema vais a comer el conejo. Yo soy muy del conejo. Muy. En casa criamos conejos y nosotros comemos bastante conejo en casa. Unas veces a la parrilla, al horno, con arroz. Y en el caso de hoy, va a ir cocinado con trigo. Bueno, sal le hemos puesto. Le ponemos también un poquito de pimienta. Así. Y que dore bien aquí el conejo. Mientras dore el conejo, me pongo a picar las verduras sobre la marcha. Dos dientes de ajo y una cebolla. Lo primero que voy a picar. Dos dientes de ajo y una cebolla. Primero doraremos la cebolla, el ajo, la zanahoria y el pimiento. Cuando eso esté pochado, le añadiremos los tomates rallados. Como hacemos otras veces. Estamos haciendo guisos muy domésticos. Muy domésticos. Y os tengo que dar las gracias a todos de las audiencias que tenemos. Estamos todos muy contentos. Muy contentos. Y me imagino que será porque estáis aprendiendo. Yo suelo decir que nuestro programa, y la televisión en general, es entretenimiento e información. Y nuestro programa, aparte de ser entretenimiento, un poquito de información, es un programa útil. Útil, sí. No digo que otros sean inútiles, pero el nuestro es muy útil. ¿Por qué? Porque lo que vemos y lo que aprendemos nos sirve. ¿Y nos sirve dónde? En el mejor sitio. En casa. Mejor que en casa, ¿dónde vas a comer? Y yo tengo restaurante, pero en casa, donde mejor y más barato vais a comer, siempre es en casa. Sin ninguna duda. Aquí con mimo, porque lo de comer bien en casa es lo más importante. Podemos ir a los restaurantes y no tenemos que dejar de ir a los restaurantes. Porque los restaurantes son para celebraciones, o porque estás fuera de casa, o porque estás de trabajo. Pero en casa se come todos los días. Qué bueno comer bien todos los días, ¿no? Pues esa es nuestra pista. Esa es nuestra pista. Comer bien todos los días. Bueno, vamos a pasar el conejo, que ya lo tengo dorado. ¿Veis? Mientras hemos picado la verdura, se nos ha puesto el conejo a punto. Doradito. Entonces, lo sacamos de la fuente y lo reservamos aquí. Porque ahora vamos a dorar aquí, en la grasita que ha quedado, las verduras que hemos picado. Nosotros luego lo vamos a rallar dos tomates. Si no tenéis tomates, no pasa nada con salsa de tomate. Y si no hay salsa de tomate, tampoco pasa nada. El guiso va a salir bien, ¿eh? Fijo. Pero, hombre, con el tomate siempre va a quedar el puntito este, ¿eh? Mirad, las verduras, el ajo, la cebolla, el pimiento verde, la zanahoria, a pochar en la misma tartera, donde vamos a cocinar luego todo. Así. Aquí. Vale. Cuchara de palo. Pizca de sal. Y que pochen las verduras aquí bien pochadas. Ya sabéis que siempre todo lo que está bien pochado, realza el sabor de las comidas. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, pues rallamos los dos tomates. Tenemos tiempo. Cuando vayáis a rallar tomate para cocinar, que sean tomates que estén bien maduros, ¿eh? Bien maduros. Tengo el rallador, tengo los tomates aquí rojitos, rojitos. Los abro y los rayo. No tiene más misterio. Cuando mochen las verduras le añadimos el tomate rallado. Las verduras bien pochadas, importante para que los guisos se vengan arriba. Le añadimos los dos tomates rallados, mirad. Dos tomates enteros rallados. Esto lo mezclamos con la verdura. Fijaros que camita le ponemos a este trigo y a este conejito, ¿eh? Aquí, es que estos guisos no fallan, no fallan. Estos son guisos de éxito, fijo. Mirad, mientras eso pega un hervor, nosotros escurrimos el trigo. Que lo hemos tenido a remojo, como os he dicho, desde la víspera, ¿eh? Un momentito. Un momentito. Esto que se queda aquí, también hay que aprovechar. Así. Vale. Ahí, mirad. Ya tenemos el trigo escurrido. Mirad cómo se nota la diferencia del trigo que hemos tenido a remojo. Casi dobla o más su tamaño, ¿eh? Dobla o más su tamaño. Y cuando el tomate ya se ha cocinado aquí un ratito con las verduras, le añadimos cucharadita de pimentón. Una hoja de laurel. Le añadimos el trigo escurrido. Mezclamos. Lo mojamos con agua y lo cubrimos. Y esto ahora lo vamos a dejar hervir. De momento, unos 20 minutos. Así, unos 20 minutos. Si lo cocinamos sin tapa, se va a evaporar el agua antes. Entonces, no tengáis miedo que si veis que se está quedando sin agua, le añadís más agua. Yo lo voy a dejar aquí, cocinándose a fuego suave, 20-25 minutos. Y a los 25 minutos le añadimos el conejo que hemos dorado y otros 20-25 minutos. Y lo tenemos ya. Plato extraordinario. Y mirad cómo queda esto de bonito. Mirad. Mirad lo que es esto. Hay pueblos como Lorca, Aledo, Totana, Pliego, que para ellos el trigo es habitual en sus guisos. Bueno, pues en el resto de España no tengáis miedo que esto sale. Y sale y además para triunfar. 25 minutos hirviendo a fuego suave. Y esto sin conejo, así, un ratito más y estaría también perfecto. Pero con conejo lo enriquecemos, está claro. Quien dice conejo, se me ocurre ahora costilla de cerdo también, ¿no? ¿Eh? O unos daditos de pollo. Pero mirad lo que va a ser esto. Ya le mezclamos el conejo que hemos dorado con anterioridad. Y ahora le quedan otros 20-25 minutos a fuego suave. Y esto es que habéis visto cómo hemos marcado una cápsula imperial con muy poco trabajo y comida para toda la familia. ¿Para qué? Para que la familia esté ya con nervio. Mucho nervio. Perfecto. Perfecto. Perfecto, ¿eh? Bueno, a los de Lorca, a Ledo, un saludo cariñoso. Nos habéis mandado el mensaje de un guiso que toda España y el resto del mundo se va a aprovechar. Muy bueno, muy bueno. Un poquito de perejil picado. Esto como el arroz, que rico está. Podríamos dejarlo secar un poco más, pero a mí me apetece así. Un poco caldoso. Tiene una pinta extraordinaria y sabe riquísimo. Mirad. Presentamos una ración. Vamos allá. Mirad. Estilazo de plato. Bueno, 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 bueno. Así. Contenedor. Igual un poquito de cuchara también, ¿verdad? Un poquito de caldito. Ahí. Limpiamos este borde. Así. Siempre hay que limpiar, ¿eh? Siempre os digo, pero no me cuesta nada repetir esto. Porque merece la pena. Ahí tenemos la ración. El resto aquí. En una fuente. Y a presumir. Hoy no es San Valentín, pero a celebrarlo otra vez. ¿A que sí? ¿Eh? Va. Ya está. Listo. Venga, Arguiñano. A la mesa. Y ahora, para rematar, viene Eva Arguiñano, la pequeña de mis hermanas, y se va a marcar una tarta de naranja, que volvéis a chupar los dedos. No os lo perdáis. Hola, Eva. Buenas, Carlos. Te veo que vienes preparada, ¿eh? Aquí vamos a hacer una tarta de naranja y queso. Estamos en el momento. Mirad. Aquí, naranja, limón, harina de maíz refinada y azúcar. Con esto haremos un baño. Vale. El relleno, nata, mascarpone, yogur griego, un poco denso, azúcar, azúcar con vainilla y un poco de cáscara de limón. Muy bien. La tapa. Este es el relleno. Este es el relleno. Y la tapa que lo cubre todo va a ser unos bizcochos de soletilla con naranja. Y aquí tengo colorines para decorar. Para decorar. Para decorar. ¿Cómo arrancamos? Mira, vamos a arrancar. Es otra receta súper fácil. Vamos a ver. Como siempre. La harina de maíz. La harina de maíz, siempre, para que no me salgan grumitos, le pongo el azúcar y le doy un varillazo en seco. Ahora hago la papilla, mojo, ta, 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 ta. A esto le llamo yo la papilla. Como se ve que has criado niños tú también con papilla. Han crecido bien los tíos con la papilla, ¿eh? Pues sí, están majos, sí, la verdad. Te comen bien, ¿no? Me comen bien. Bien, bien. Ponemos y mirad el colorcito. Ya ves que es un color un poco soso. Vamos a poner al fuego todo, a hervir. ¿Qué es lo que le va a pasar? A ver, aquí. ¿Cómo ponemos? Aquí, el puntito. El puntito. Ah, ya está, ya está, ya está, ya está. Y leña, el mono. Pues la harina de maíz tiene que hervir para espesar. Nada más que hierva, ya... Espesa. Espesa. Y lo que va a ocurrir es que va a coger un color transparente y brillante. O sea, que cambia color, ¿eh? Eso es. Este color así, pálido, va a cambiar. Bueno, Carlos... Eso ya está, ya lo tienes. Ya ves, ¿eh? Está hirviendo. Eso que lo dejas enfriar ahora, ¿no? Esto ahora... Lo dejas ahí y se atempera. Sí, lo vamos a poner ya en el molde. Ah, bien. El molde, mirad, elegido uno cuadrado. Un poco altito, ¿eh? Le he puesto plástico film. Papel film. Eso es. Igual que asay. Ah, esto es lo que va a aparecer luego a la vuelta. Eso es. Ay, qué bonita. Esta tarta la montamos como una tatín, al revés. ¿Eh? Lo que se va a ver va al principio. Entonces esto lo pongo ahí. Esto bien repartido por todo. Sí. Perfecto. Y ahora vamos a dejar que se enfríe y lo metemos al frigo. ¿Lo metes tú? Muy bien. Vale. Al frigo, a enfriar. Eso es. Y ahora, mientras eso se va enfriando, mirad. Ponemos aquí el queso. El yogur. Muy bien. Ahí. Todo. Yo ahora estoy tomando bastante kefir. Ah, sí. Me encanta. ¿Te gusta? Sí, me gusta porque es como más acidito y así, pero bueno. ¿Lo haces tú o compras? No, no. ¿Compras? Hace igual 30 años solía hacer. Sí, yo también. Pero no, ahora solo compraron... Ahora lo compras. Es que hay muy ricos. Están muy suaves. La vainilla esta... La guardamos. La guardo. Vale. Le pongo la nata. Ahí. Y ahora ya solo el limón. Estamos en el momento a los cítricos, Carlos. Pero siempre que uséis las cáscaras, lavarlas bien antes. Con un cepillito, ¿vale? Y ahora echamos la ralladura. Muy bien. Siempre lavamos, secamos bien y luego utilizamos. Digo porque nos suelen... Yo tengo en casa limones, naranjas, mandarinas y pomelos. Oh, ricos. ¿Pomelo rosa? Pomelo rosa, pero el pomelo es lo que más tonto me sale. Ah, sí, ¿eh? Sí, es el hijo más tonto que tengo en el... Igual es el árbol, que no... No, son muy bonitos, pero los dentos están bastante huecos. Vale, vale. Pues ese es el tipo, ¿eh? Digo yo. Bueno, ahora esto vamos a batir. Vamos a batir hasta que se monte bien. Con tranquilidad. Sí. Vale. ¿Vale? Venga, vamos allá. A ver. Cuidado, cuidado. Suave, suave. Bueno, Carlos... Qué rápido ha montado, ¿eh? Mira, esta máquina me tiene asombradísima. O sea, porque siempre estaba acostumbrada a dos varillas, pero veo que funciona, pero estupendamente. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos ya la crema, la gelatina o la crema de naranja estará... ¿Te la saco? Saca, sí. Vale. Y ahora le llamo gelatina porque tiene aspecto de gelatina, pero no, es una crema de naranja. Y ahora esto que está, ya veis, está tiernito, no está ahí duro, ni está tampoco helado, porque hemos montado inmediatamente, vamos a colocar así la crema de queso. Esta es una tarta, ya ves... Brutal, brutal. Qué fácil. Y estamos sin horno. O sea... Hoy no tocamos horno para nada. Hoy no tocamos. Eso que a mí en invierno me gusta mucho, ¿eh? Con los fríos, tener el horno de la cocina da otra calidez. Pues hoy la sustancia nos da el queso y la naranja. Y la naranja, que estamos en momento de naranjas, de limones... En inglés sería the orange moment. Pues sí. Como es lo de los idiomas, ¿eh? A los que habláis idiomas... Bueno, vamos a poner esto así, ahí, ahí. Y ahora... Muy bien. Mira. Con una espatulita... Estirar bien y igualar. Repartimos. Porque luego vamos a terminar el reparto poniendo los bizcochos. O sea que tampoco nos vamos aquí a esmerar una barbaridad. ¿Necesitas un platito para mojar los bizcochos? Sí, sí. Un platito. Pequeño. Yo estoy usando este bizcocho de soletilla porque me resulta muy práctico. Pero los que tenéis bizcochos, que tenéis bizcochos en casa o magdalenas, que los hacéis, no dudéis. Unas galletas. Unas galletas. Voy a poner así. Zumo de naranja en el plato. Zumo de naranja. Más o menos he cogido dos naranjas. Pero ya ves que echan mucho zumo. No me importa que me sobre un poco de zumo. Pero hago así. Pongo dos. Coloco. Mientras una chupa la naranjita, colocas la otra. Exacto. Ya te voy colocando yo. Podríamos ponerlas del otro lado. Pero a mí también me gusta que el acabado así sea bonito. Lo tenemos, Carlos. Es curioso. Cuando te he visto los ingredientes, no pensaba que esta tarta iba a ser tan sencilla de hacer. Es súper sencilla. Muy sencilla, muy sencilla. Y luego dices, naranja y queso. Qué raro. Pues queda ideal. Porque son quesos suaves. Ya. Quesos cremosos. Sí. Ponemos así. Le voy a poner una capita. Y esto ahora a enfriar otra vez. Tiene que coger cuerpo. Ya. Vale. Ahí. ¿Lo cierras bien? Eso es. Y al frigorífico... Te lo meto. Eso es. ¿Cuánto tiempo? Hasta que... Puede estar dos horas, 24, 48, 36... Bueno, vale, 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 vale. Las que quieras. Uy, uy, uy. Pero nosotros un ratito que coja un poco de cuerpo, desmoldamos, decoramos y a la mesa. ¿Qué pinta tiene de buena? Con el trigo. Bueno, Carlos. Ya está. Esto frío. Ya está. Carlos, el papel firme es perfecto porque así se despega todo muy bien. Claro, para que no se nos quede pegadito. Y ahora... Vuelta de campana. Tiramos y que caiga por su propio peso porque esto pesa. Eso es. Uy, qué bonita tarta. Ya me lo imaginaba. La harina de maíz, qué maravilla. Es que de América no se ha venido cada cosa. Maravillosa. Viene de todo, ¿eh? Ahí. Ahora vamos a marcar las raciones. Muy bien. Yo, esto dependiendo los comensales, pueden ser cuatro, pueden ser seis. Yo voy a hacer tres por tres. Vale. ¿Vale? Y lo dejas marcado. Ahí, dejo marcado. Ahí, apenas se ve, ¿eh? Pero se marca. Ahí, se marca. Vuelta. Giramos. Y la misma operación. Y la misma operación. Vente, acerco la naranja, la frambuesa y la meza. Así. Y ahora... Lo decoras. Vamos a decorar. Cada gajito... ¿Tú vas poniendo frambuesas? Vale. ¿Eh? Al lado de los gajitos, ¿vale? Muy bien. Venga, vamos a ver. Bueno, Carlos. Qué buena presencia tiene esa tarta. Vamos. ¿Eh? Muy buena presencia. Qué manera de decorar, más fácil. No, no. Y es que ha quedado maravillosa esa tarta. Bonita. Perfecta, perfecta. Sin horno, con poco trabajo. Y como has dicho antes, no es San Valentín, pero lo vamos a celebrar. Sí, señor. Muy bien. Bueno, estamos mañana también aquí en Antena 3, en la antena de él. Ña, ña, en la antena de la tele. ¡Oh, abierta! ¡Oh, abierta! Gracias.